Música Mis queridos peregrinos, estamos a las orillas del río Nilo Y ayer leímos el capítulo primero del éxodo Que era la historia de opresión de los egipcios al pueblo de Israel Me encanta ver aquí estos ladrillos antiguos de barro Porque era una de las cosas que los egipcios ordenaron a los israelitas Hacer tabiques de barro y lo hacían con barro y palmas Una especie de hierba que aquí tenemos abundante Y existe claro solamente a las orillas del Nilo Porque es una hierba fibrosa y larga Con el barro se compactaba muy bien Y tenía dos componentes importantes Solidificaba el barro y también lo aligeraba por la hierba que estaba dentro Pues aquí tenemos una casa viejísima de barro y tabiques Y nos ayuda a pensar en esa esclavitud del pueblo de Israel Bien, ayer nos quedamos en la opresión de los egipcios en el pueblo Y finalmente la determinación del faraón de que todos los niños egipcios fueran tirados al río Nilo Estamos al lado del río Nilo y vamos a bajar a dejar una cesta en el Nilo Como hizo la madre de Moisés Pero vamos leyendo el texto poco a poco Hoy vamos a hablar de cuatro momentos, cuatro actos El primero es el nacimiento de Moisés y su rescate de las aguas del Nilo por la hija del faraón El segundo es la huida de Moisés a la tierra de Madian El tercero, maravilloso, me fascina, me entusiasma Es la zarza ardiente, la revelación de Dios a Moisés y su vocación Y el cuarto es el bastón de Moisés que es importantísimo como vamos a ver Vamos pues a prepararnos, a disponernos y vamos a hacer estos cuatro actos Sé que voy buscando una salida Que mi alma puede estar perdida Si me separo de tu guía y dirección Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación Capítulo 2 de El Libro del Éxodo Un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví Concibió la mujer y dio a luz un hijo Y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante tres meses Pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo Tomó una cestilla de papiro Lo calafateó con betún y pez Metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba Vamos a bajar al río Nilo y vamos a depositar allí una cesta La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba Y le siento a lo lejos para ver lo que pasaba Lo lejos para ver lo que pasaba Gracias por ver el video Hemos ya visto ese nilo maravilloso que se convirtió en el cementerio de los niños israelitas y allí dejamos flotando a un cestillo con un niño precioso que se llama Moisés o se va a llamar Moisés Sigue nuestra narración Bajó la hija de Faraón a bañarse en el río y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que la recogiera al abrirla vio que era un niño que lloraba se compadeció de él y exclamó es uno de los niños hebreos Aquí me hace pensar, queridos amigos, que la determinación del faraón de exterminar a los niños hebreos no puede cambiar el instinto femenino y materno de la hija del faraón y de muchísimas gentes de aquel tiempo Por eso esta mujer se compadece, ama al niño, se enternece y decide salvarlo Entonces dijo la hermana a la hija del faraón ¿Quieres que yo vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño? Vete, le contestó la hija del faraón Fue pues la joven y llamó a la madre del niño y la hija del faraón le dijo Toma este niño y críamelo que yo te pagaré Tomó la mujer al niño y lo crió El niño creció y ella lo llevó entonces a la hija del faraón que lo tuvo por hijo y le llamó Moisés diciendo, de las aguas lo he sacado Queridos peregrinos, aquí terminamos nuestro primer acto que me parece hermosísimo contemplar dos hechos extrañamente paralelos, si me permiten la expresión Primero, es como una ferrovía Es como una ferrovía Una de las vías del tren está recta, sólida, firme, inamovible La otra está muy torcida, interrumpida, sube, baja y a veces amenaza casi con desaparecer ¿Cuáles son estas dos vías del tren? Una vía, la recta, sólida, constante y firme es la historia de Dios la providencia de Dios Dios que guía al mundo, que lo sostiene que lo mantiene en su ser y que permite a los hombres y a todas las criaturas realizar su propio ser, su propia vocación en el plan creador de Dios La otra vía, somos los seres humanos Una vía accidentada Accidentada porque somos limitados Accidentada porque somos pobres, somos falibles porque somos buenos y malos porque cambiamos en el tiempo y finalmente accidentada y diré yo, accidentadísima porque morimos Nuestros planes, en el mejor de los casos no pueden durar más de 100 años mientras los planes de Dios son eternos Pensemos pues, en el plan, el designio de Dios se compadece de su pueblo ama a su pueblo, quiere redimir a su pueblo de la esclavitud y él va llevando los hilos de la historia y así hace que un hombre de la tribu de Leví se enamore de una mujer de la tribu de Leví tengan un hijo de hecho es el tercer hijo después de Miriam y Aarón y este hijo ante el riesgo de ser lanzado al río Nilo es depositado por su madre como acabamos de oír en la cesta y ahí lo salvan prodigiosamente se lo devuelven a su madre que lo cría y ella se lo entrega a la hija del faraón hasta que crece y se hace un hombre aquí terminamos de momento el primer acto de esta historia maravillosa vamos a nuestro segundo acto que tiene un poco también como ya les dije de estas dos vías extrañas del tren que se siguen una a la otra la providencia amorosa de Dios y la naturaleza humana y la historia de la humanidad dice así el capítulo segundo del éxodo versículos 11 y siguientes en aquellos días cuando Moisés ya fue mayor y fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos vio también que un egipcio golpeaba a un hebreo a uno de sus hermanos miró a un lado y al otro y viendo que nadie y no viendo a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena aquí queridos amigos tenemos un bastón de los que usaban los egipcios en ese tiempo y que siguen usándolo por lo visto y con esto le zampa al egipcio un buen palo en la cabeza lo mata y lo entierra en la arena como ven aparte de los pocos metros de verdor que hay al lado del río todo en Egipto es desierto de aquí el desierto sigue indefinidamente por cientos o miles de kilómetros y no hay ni una sola planta bien mata al egipcio y lo escondió en la arena salió al día siguiente y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable ¿por qué pegas a tu compañero? él respondió ¿quién te ha puesto de jefe o juez entre nosotros? ¿acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Moisés lleno de temor se dijo la cosa ciertamente se sabe supo faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle pero él huyó de la presencia de faraón y se fue a vivir al país de Madian se sentó junto a un pozo tenía un sacerdote de Madian siete hijas que fueron a sacar agua y llenar los pilones para abrevar las ovejas de su padre pero vinieron unos pastores y las echaron entonces levantándose Moisés salió a su defensa y les abrevó el rebaño al volver ellas a donde su padre Rahuel este les dijo ¿cómo es que venís hoy tan pronto? respondieron un egipcio nos libró de las manos de los pastores y además sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño preguntó entonces a sus hijas ¿y dónde está? ¿cómo así habéis dejado a ese hombre? llamadle para que coma aceptó Moisés morar con aquel hombre que dio a Moisés su hija Sephora esta le dio a luz a un hijo llamóle Gersom pues dijo forastero soy en tierra extranjera y termina este capítulo segundo de el éxodo con una frase maravillosa que no tiene desperdicio durante este largo periodo murió el rey de Egipto el faraón los israelitas gimiendo bajo la servidumbre clamaron y su clamor que brotaba del fondo de su esclavitud subió a Dios oyó Dios sus gemidos y acordóse Dios de su alianza con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel queridos hermanos nuestro segundo acto es precioso y es parte de esa humanidad que acompaña el camino de los designios de Dios como acabamos de leer creció Moisés sale un día ve que maltratan a uno de sus hermanos hebreos y sin pensarlo dos veces mata al egipcio y lo entierra en la arena que había por todos sitios el tema se sabe y Moisés tiene que escapar se va a Madian Madian hoy no estamos cerca de Madian vamos a tener que contemplar aquí el siguiente pasaje porque no podemos ir hasta Madian tenemos que seguir un itinerario lógico y cronológico y geográfico pero ahí va a pasar otra cosa sorprendente el hecho es que Moisés se queda a vivir en esa casa le dan una mujer por esposa tiene un hijo y hace allí su vida de pastor lo cual me parece que es muy providente y muy importante en los designios de Dios un pastor es decir un hombre que conoce a las ovejas sabe cómo se comportan sabe pastorearla y de algún modo en la providencia de Dios Moisés se está preparando para ser el pastor del pueblo de Dios en ese momento ocurre una intervención directa de Dios se acuerda Dios de la alianza hecha con Abraham Isaac y Jacob se apiada del pueblo que está sufriendo de los gemidos del pueblo de los lloros del pueblo de la tristeza que está viendo y decide salvarlo y entonces aquí entra fuertemente más directamente y es la primera vez en la historia de la humanidad que vamos a ver un evento como el que vamos a ver en nuestro tercer acto vamos a encaminarnos un poco más allá y así contemplamos lo que sigue en este tercer capítulo y tercer acto tercer capítulo de el éxodo y tercer acto y tercer acto mis queridos hermanos llegamos con este tercer acto ahora a uno de los capítulos más bellos impresionantes importantes de la sagrada revelación de la revelación de Dios a los seres humanos y es el capítulo tercero del libro del éxodo vamos a leerlo vamos a imaginarlo vamos a tratar de revivirlo a ver cómo podemos sentir esta teofanía esta manifestación de Dios que es verdaderamente sobrecogedora Moisés era pastor del rebaño de Getró su suegro sacerdote de Madian una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb la montaña de Dios el ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza queridos amigos estamos en el desierto y solamente se ven piedras y arena y nada más y aquí hemos encontrado una pequeña mata un grupo de matas que nos pueden hacer pensar en la zarza ardiente a veces nos cuesta imaginar estos pasajes porque no estamos acostumbrados a este tipo de ambientes pero les aseguro que andando Moisés con el rebaño de repente ve en medio del desierto una zarza ardiente hay silencio total a su alrededor no hay nadie él sabe que no hay nadie él no la encendió y obviamente eso llama poderosamente su atención y se acerca Moisés lleno de curiosidad se acerca y escucha la voz del ángel de llave Moisés Moisés él respondió eme aquí le dijo no te acerques aquí quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es tierra sagrada queridos hermanos voy a entregarle a James este material para quitarme las sandalias de los pies y recordar ese hecho maravilloso y añadió yo soy el dios de tu padre el dios de Abraham el dios de Isaac el dios de Jacob Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios queridos hermanos queridos peregrinos que momento de la historia de la salvación Dios se aparece a Moisés y le declara que la tierra que está pisando es tierra sagrada tierra santa la primera vez que aparece en la sagrada escritura este concepto tierra santa como una tierra un lugar donde Dios se hace presente donde Dios irrumpe en la historia para acompañar al género humano a su pueblo en este caso a su amigo Moisés y aquí entra la misión de Moisés dijo Yahvé bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores pues ya conozco sus sufrimientos he bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa a una tierra que emana leche y miel al país de los cananeos de los hititas de los amorreos de los pericitas de los jibitas y de los jebuceos así pues el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen ahora pues ve yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo los israelitas de Egipto dijo Moisés a Dios quien soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas respondió yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte este monte Oreb se identifica con el monte Sinaí a donde vamos a ir próximamente y queridos hermanos puedo imaginar la conmoción de Moisés un hombre sencillo un hombre simple un hombre temeroso de Dios que vive en el extranjero que tiene su familia que es un simple pastor y al cual se le aparece Dios en una teofanía en una zarza ardiente que símbolo tan profundo y tan bello para toda la humanidad toda la historia de las religiones de las civilizaciones esta zarza ardiente que arde sin consumirse y ahora la vocación la llamada de Moisés el pobre de Moisés se queda horrorizado se queda sorprendido y intenta defenderse intenta evadir esta misión tan grande que Dios nuestro Señor le estaba dando entre otras cosas porque como sabemos Moisés salió fugitivo de Egipto porque el faraón intentaba matarlo y aquí viene queridos hermanos la revelación del nombre de Dios contestó Moisés a Dios si voy a los israelitas y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros cuando me pregunten cuál es su nombre qué les responderé y queridos amigos esto es muy muy fácilmente de entender porque ya vimos que el país de Egipto tenía muchos dioses el Dios de la tierra el Dios de los astros el Dios del agua el Dios de la fecundidad el Dios sol el Dios de todo tipo de dioses había en el país de Egipto y aunque el pueblo de Israel adoraba al Dios de Abraham Isaac y Jacob como hemos visto se presenta un buen día Moisés probablemente ya ni lo conocían sus sus congéneres y le dice oye que dice Dios que nos vamos de aquí pero pero espérate que Dios es este quien lo manda con que autoridad muéstranos que está pasando dijo Dios a Moisés yo soy el que soy yo soy el que soy Yahweh o Yahweh significa yo soy el que soy es decir yo soy el ser todo lo que existe todo lo que tiene ser tiene ser por mí yo se lo doy yo se lo comparto yo se lo he regalado yo soy el que soy y añadió así dirás a los israelitas yo soy me ha enviado a vosotros siguió Dios diciendo a Moisés así dirás a los israelitas Yahweh el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre por él seré invocado de generación en generación queridos hermanos aquí revela Dios su nombre en el concepto bíblico revelar el nombre es revelar la intimidad es casi presentarse hacerse uno con el otro es ofrecerle mi ser mi disponibilidad al que me estoy dando a conocer al que me estoy revelando Yahweh se digna revelar su nombre a Moisés para que por generaciones y generaciones se ha conocido se ha amado se ha adorado en este pueblo de Israel y aquí vienen finalmente algunas instrucciones las vamos a leer para completar este capítulo 3 de el éxodo las instrucciones sobre la misión ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Yahweh el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob se me apareció y me dijo yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto al país de los cananeos los hititas los amorreos pericitas jibitas y jebuceos en una tierra que emana leche y miel ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto y le diréis Yahweh el Dios de los hebreos se nos ha aparecido permite pues que vayamos camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Dios ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino forzado por mano poderosa pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos y después os dejará partir yo haré que este pueblo haya gracia a los ojos de los egipcios de modo que cuando partáis no saldréis con las manos vacías sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata de oro y vestidos que pondréis a vuestros hijos y vuestras hijas y así despojaréis a los egipcios queridos peregrinos termina el gran capítulo 3 del éxodo la zarza ardiente la revelación de el santo nombre de Yahvé y la vocación de Moisés una tarea ingente inhumana o mejor dicho incomprensible a los puros ojos humanos y que Moisés va a aceptar un poco a regañadientes y poniéndole condiciones a Dios porque las necesitaba para poder realizar esta grande misión vamos a interrumpir aquí nuestro tercer acto y vamos a terminar ya con el cuarto acto que tiene que ver con el bastón el bastón de Moisés que es el bastón de manto el bastón con que Moisés va a realizar numerosos prodigios sino de Moisés mis queridos peregrinos el cuarto acto tiene que ver con unos prodigios importantes que Dios le concedió hacer a Moisés para ayudarle en su fe el tamaño de la encomienda que Dios le había dado era infinito va a ser una encomienda que va a revolucionar todo el género humano y por lo tanto Dios en su bondad, en su misericordia quiso darle a Moisés unos signos de credibilidad y por eso le concede hacer dos prodigios lo vamos a leer al inicio del capítulo cuarto del Génesis respondió Moisés y dijo no van a creerme ni escucharán mi voz pues dirán no se te ha parecido Yahvé dijo Yahvé que tienes en tu mano un callado respondió él Yahvé le dijo échalo a tierra lo echó a tierra y se convirtió en serpiente y Moisés huyó de ella dijo Yahvé a Moisés extiende tu mano y agárrala por la cola extendió la mano la agarró y volvió a ser callado en su mano para que crean que se te ha parecido Yahvé el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no sirup�� no sirup no sirupad no sirupad Gracias por ver el video Continúa nuestro relato con otro prodigio, añadió Yahvé, mete tu mano en el pecho, la metió de la mano en su pecho y cuando la sacó estaba cubierta de lepra blanca como la nieve y le dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho, la volvió a meter y cuando la sacó de nuevo estaba ya como el resto de su cuerpo. Así pues, si no te creen ni escuchan la voz por la primera señal, creerán por la segunda y si no creen tampoco por estas dos señales y no escuchan tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Queridos amigos, qué impresionante la acción de Dios, qué impresionante este momento de la revelación. Tenemos ya un contacto, un contrato, una tarea, un pacto entre Yahvé Dios y Moisés, Yahvé Dios que quiere salvar al pueblo, que quiere darle la libertad, que quiere llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés su elegido, Moisés el sacado de las aguas, Moisés el que tiene la inmensa, inmensa tarea de convocar al pueblo de Dios y de encaminarlo hacia la libertad. Vamos a terminar con nuestra catequesis del día de hoy. Mis queridos peregrinos, estábamos muertos de asoleamiento debajo del sol y de calor y hemos encontrado un arbolito aquí en medio de la nada que nos regala un poco de sombra para terminar nuestra catequesis del día de hoy. Y ahora sí, después de la introducción general que hicimos ayer, vamos a los números 1699 y siguientes. Es un primer capítulo que se titula La dignidad de la persona humana. Cuando hablamos de la vida moral, cuando hablamos del ser en Cristo, cuando hablamos de encaminarnos desde el día de nuestra concepción hasta el cielo, hasta la eternidad, estamos considerando nuestra dignidad eterna, nuestra dignidad absolutamente inalienable de seres humanos. Y eso el catecismo lo expresa de un modo sencillo y muy, muy rico. Vamos a leer brevemente este número 1700. 1700 es como un grande resumen de lo que significa la dignidad humana. Dice así, La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Dios nuestro Señor en su misericordia infinita nos creó a su imagen y semejanza, nos lo dice la Biblia. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Nosotros fuimos creados para la bienaventuranza, para la dicha, para la felicidad divina. Es decir, ninguna felicidad terrena y humana puede compararse con la felicidad, la gloria y la realización a la que Dios nos llama en él y por él. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Ya lo dijimos con San Agustín y lo vamos a seguir repitiendo. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Tú tienes que quererlo, tú tienes que colaborar, tú tienes que poner tu parte. Por sus actos deliberados, deliberados significa con plena conciencia y con plena deliberación, libres, voluntarios. La persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Dios nos lo revela, pero también nuestra conciencia humana nos indica que estamos llamados a una felicidad, a una realización. Y eso significa que tenemos que realizarlo a través de los actos deliberados. Acto deliberado es un acto personal, consciente, razonado, mío. Los seres humanos se identifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Fíjense qué precioso. Es la vida en el espíritu, es la vida dentro de nosotros. Es esa fuente insaciable que tenemos dentro que nos lleva a la verdad, al bien, a la santidad, al amor de Dios, a la realización profunda de nosotros mismos. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, evitan el pecado y si lo han cometido recurren como el hijo pródigo a la misericordia de nuestro Padre del Cielo. Y así acceden a la perfección de la caridad. La perfección de la caridad en este mundo es la santidad, la santidad perfecta, la santidad que Dios hace en nuestras almas. Y en la eternidad es vivir contemplando a Dios, vivir en el amor, fundirnos con Dios que es amor. Este es el itinerario que vamos a ir viendo de lo que es la vocación del hombre y que el catecismo llama también la vida en el espíritu. Quiero aquí recordar que San Pablo con mucho realismo nos habla de la vida del espíritu y la vida de la carne. Las obras del espíritu y las obras de la carne. Es esa lucha interior que nosotros tenemos, tenemos por nuestra naturaleza humana y por el pecado original. Y esa lucha es nuestra tarea, esa lucha es nuestra vida, esa lucha es la conquista de nosotros mismos, para nosotros mismos y de nosotros mismos para Dios y para el prójimo. Así pues el artículo 1 nos recuerda que el hombre es imagen de Dios. Vamos a ver un poco más ampliamente dentro de la brevedad que nos permite el catecismo. ¿Qué significa que el hombre ha sido hecho imagen de Dios? Cristo, dice el catecismo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, redentor y salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el pecado original, ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Nos recuerda el catecismo como grande puerta de entrada, que somos hijos de Dios, que estamos llamados a una dignidad, a una meta, a una santidad, y que Dios no es ajeno a este proyecto, ni como Creador, ni como Redentor, ni como Santificador. La imagen divina está presente en todo hombre, resplandece en la comunión de las personas, a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. La imagen divina, y esto se realiza en la comunión entre las personas. El vivir en comunión, comunión, común unión, en una unión perfecta, en una unión santa, dotada de un alma espiritual e inmortal. Y aquí, queridos hermanos, tenemos que recordar la naturaleza humana, que es un espíritu encarnado, un alma espiritual, un espíritu que anima a nuestro cuerpo, que le da vida, que lo mantiene en su unidad, mientras está en el cuerpo. El día que morimos se deshace el cuerpo. Espiritual e inmortal, desde el día de nuestra concepción, cuando Dios nos regala el don de nuestro ser, a través de nuestros padres, somos inmortales, es decir, no vamos a morir jamás, y nuestra muerte temporal es solo el acceso a la vida eterna, a la eternidad de Dios. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Qué hermoso, queridos hermanos, contemplar este plan de Dios, esta maravilla a través de todo el tiempo, toda la eternidad, y que se posa su mirada de Dios sobre mí para darme el ser, la mirada de Dios. Esta es mi dignidad, ser hijo de Dios, ser criatura amadísima de Dios. La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecido por el Creador. Por su voluntad es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero, encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Ese camino, esa tendencia que Dios puso en nuestro corazón a la verdad y al bien. Y ese caminar es nuestra realización, es nuestra tarea. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. El hombre es el único ser, el ser humano es el único ser racional, tiene inteligencia y voluntad. Esto es lo específico del ser humano y por esto tenemos libertad. Podemos escoger, podemos decidir, podemos equivocarnos. Mediante su razón, su inteligencia, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Este es el grande principio de la moralidad que Dios inscribió en nuestro ser. Hace el bien, evita el mal. Hace el bien, evita el mal. Y eso lo conoce el ser humano por la simple razón. Por la simple razón. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Esta capacidad del ser humano de elegir el bien y rechazar el mal proclama su dignidad, la muestra, la manifiesta. El hombre, persuadido por el maligno, abusó de su libertad desde el comienzo de la historia. Sucumbió a la tentación y cometió el mal. Conserva el deseo de bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Esta es la herida terrible del pecado original que se llama concupiscencia. Tendencia a elegir el mal pensando que elegimos un bien. Cristo por su pasión nos libra de Satanás y del pecado. Nos mereció la vida nueva en el espíritu. Su gracia restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Y termina el catecismo, este brevísimo capítulo primero. El que cree en Cristo es hecho hijo de Dios. Esta adopción filial lo transforma desde la posibilidad de seguir el ejemplo de Cristo. Lo hace capaz de obrar rectamente y de practicar el bien. En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. La vida moral, madurada en la gracia, culmina en la vida eterna, en la gloria del cielo. Queridos hermanos, tenemos hoy esta grande revelación de Dios. Yo soy el que soy y vengo, vine, te mando a salir de la esclavitud, del pecado, de la tiniebla, del aborrecimiento, de la ignominia, de la arbitrariedad. Y te llevo a una tierra de libertad. Te voy a mostrar en este éxodo ese camino de libertad que finalmente culmina y se realiza en Cristo. En los méritos de Cristo y en el ejemplo de Cristo. Si somos buenos discípulos de Jesús y recibimos su gracia en los sacramentos, nos encaminamos irremisiblemente hacia el cielo. Y esa es nuestra grande esperanza y esa es nuestra grande tarea. Nos vemos mañana y seguiremos con la presencia de Moisés y Aarón ante el faraón, la resistencia del faraón y la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta mañana. Vamos a dejar este desierto insoportable. Gracias. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Gracias. 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 Gracias.